¡Buen día, Piti! ¿Cómo estás? ¡Buen día, Paísa, Papá y Men! ¿Qué tal va todo por ahí? ¡Tranquilo! ¿Qué hay? Estuviendo unos kilitos cada vez más, ¿eh? ¡Voy yo! Porque parece que se me ve también un poco más gordito. Pero es el efecto de la... ¡Ve con Nico y Yamañaja! ¡Horan en la historia de Karu! Y todo el tiempo. Toda la historia de Nico. Gente, si ustedes entran a mirar la historia de Nico, todos... ¡Oh, Karu! ¡Oh, Karu! ¡Oh, Karu! Todo come, todo come. Así mismo. Eso es lo que pasa en mi Instagram realmente. Pero, bueno, es lo único que me ayuda a continuar con esta vida, la comida. Contanos un poco hoy, Piti, de qué vamos a hablar. Para todos, hey. Bueno, hoy hablamos de algo muy utilizado todos los días, que es el saludo justamente para arrancar cualquier cosa en el mundo. Lo primero que hacemos es el saludo, para dar el inicio. Claro. El primer acercamiento, ¿verdad? Pero no todos los países tienen el mismo saludo. Ok. Mirá, no todos nos damos un beso, nos pasamos las manos, Pio. ¡Hola, Piti Orteriados! ¡Hola, Narita! Dos besos. No tengo no meina de retorno, por eso lo que escucho voy saludando. Dos besos, un beso, pasarse la mano, saludarse con el codo, agacharse. Los saludos de cada país. Sí, los saludos de cada país. Hay países en donde dar besitos es una ofensa o no es muy bien aceptado. Pero, así como en Japón, por ejemplo, lo que hacen son las reverencias, ¿verdad? Que se agachan y hacen así. Ellos no se tocan luego, sí. Desde una distancia muy considerable, se agachan. Hay países que dan dos besos, hay países que dan un beso. En Argentina, los varones se dan dos besos, los varones y todos se besan todos. Sí, o sea, más los argentinos se dan un beso en la mejilla, ya sea mujer o varón, no importa. Acá en Paraguay, por ejemplo, es dos besos y los hombres nada más. No queremos que un hombre le bese a otro hombre acá en Paraguay. ¡Ay, no sé! No, acá te pasan la mano. Te pasan la mano. O, como máximo, acá en Paraguay, si hay un afecto más grande, así el saludo, es un abrazo. Un abrazo y un famoso OYPT ahí en la espalda. ¿Es cierto? ¿Para qué es lo que hacemos ese OYPT y él? Para que no se asfixie. Esa onda. Bueno, ahí están los tres saludos y los cuatro saludos también que de repente ya son un poco más incómodos. ¿Verdad? Uno, dos, tres. Empezás a la derecha, vas a la izquierda, terminás a la derecha otra vez. Y hay otros países que son así cuatro. Uno, dos, tres. Es cuatro, mamita, es muchísimo. Acá en Paraguay damos cuatro besos, pero en dos tandas. En el inicio, cuando uno llega y cuando se va y... El chao, sí. Pero vos sabés que ahora parece que nosotros ya nos volvimos del beso en el hola nomás y en el chao ya es así tipo, chao nomás ya. A no ser que quieras darle un besito. Ahí ya cuando ya tú sabes. Sí, claro, pero ahora nomás yo me estoy poniendo a pensar cómo van cambiando. Y me imagino también que en Japón de alguna forma, viste que fuimos evolucionando y nuestra cultura o nuestro folclore en sí, si más bien no se pierde, sufre ciertas modificaciones. Se habrá perdido también ese respeto de la distancia. Y nosotros hoy, yo le veo a Peity dos besos en el hola, pero generalmente en el chao ya la gente sale tan apurada siempre que ya es chao, 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 chao y se va nomás ya. Ya no... En realidad, en realidad, vos por ejemplo no podés hacer ese chao sin el beso cuando estás entre dos, entre tres, porque es posible todavía, ¿verdad? Como que te quedás ahí, chaucatando como ahí la beso, ¿verdad? Pero si estás ya en un grupo, es mejor decir hola o chao, ¿entendés? Y ahora, obviamente, el saludo mundial cambió por el tema del COVID, que se pasa en el tema del codo, se chocan el codo o ahora, yo lo que veo todos los días en el saludo en Paraguay es que al final se chocan los puños, o sea, tipo... O sea, sí, al final. Pero, macaná, o sea, tienen que ser el codo, no el puño. No aprendemos luego. Y es muy raro, porque voy a llegar a un lugar y dejo a él la beso, si o no, o es como que nos sentimos mal otra vez por no poder dar un abrazo o un beso, como que... Es amor, yo al menos me siento como que no, no sé, no es 100% mío. Sí, no parece que no saludaste. Sí, porque sé, quiero abrazar todo, o sea, ese es mi estilo, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Así luego yo, ¿verdad? Pero entendemos que hoy en día hay que mantener la estancia y todo eso. Bueno, pero del saludo en especial que le quiero hablar hoy, porque el saludo es muy amplio, que en Francia, que no sé qué, en Estados Unidos, que no quiero hablar de eso. Quiero hablar de un saludo muy especial que encontré que hacen los esquimales. Los esquimales. Vamos a ubicarnos en el polo norte, sí, de los esquimales. ¿Tienen una idea más o menos de cómo se saludan? No, vos sabés que no, me estoy pensando nomás porque como ellos están tan vestidos. Y mirá, conté que ya habrás visto en películas, en algún lado, si ya viste el saludo de los esquimales. Y seguro que sí, ¿cuál es el saludo de los esquimales? Un poco, Piti, ya quiero saber. Bueno, no tengo más acá una persona para ser inopolo por el tema del distanciamiento, pero es, por ejemplo, nariz con nariz y hacen así. Por más que sean mujer, mujer, hombre, hombre. Sí, es un saludito así. Ah, mira, mira, pues los esquimales se saludan así. Beso marciano también le decimos, es así, naricita con nariz. ¿Pero por qué? ¿Y hombre con hombre también? Sí, a ver te explico por qué. El yurune del otro va a saber todo. No, y se contienen, se aguanta. Se aguanta. Naricita. Si tiene moco. ¿Por qué lo que vas a lamer el moco del otro? No vas a lamer, pues se va a apoyar tu nariz en el moco del otro. ¿A qué? Coronavirus, coronavirus. Es casi imposible que se le caiga el moco. Ahora te explico por qué, narita. Mira, en donde viven los esquimales, que son en el polo norte, hace demasiado frío, obviamente. Bueno, hace demasiado frío. ¿Y qué pasa? Ellos al... Sí, es que, por ejemplo, una pareja se va a dar un beso de saludo, un beso de labio, o algo por el estilo, ellos tienen el riesgo de que se queden pegados y o le destruyan los labios. Porque nunca les pasó que yo y otra vez tal vez agarré uno y me metí así un... Hielo. Un hielo y se me quedó pegado, entonces, tipo, me imagino. Y cuando leí esto me cae de risa porque, en serio, sí, tipo, hay un riesgo de que te lastimes si es que vos realmente te vas y le das un beso a una persona, por ejemplo, de labio al labio, por ejemplo. Sí, por el frío que hace. Mira un poco, yo no sabía. No, mira, yo nunca probé eso de poner el hielo, pero sí, generalmente cuando vos agarrás mucho tiempo el hielo se te pega o si el hielo está seco, sobre todo, y todavía no se empieza a derretir. Pero mira vos, y este es el saludo de ellos, o sea, el más particular del mundo, me imagino. Sí, y es más visto que Lady Di, en su época, también le hizo a unos esquimales, le hizo así también. Es, o sea, varios famosos, así como Harry también, Vivi, que también hacía el saludo esquimal, y vi muchas fotos así de famosos que practicaban el saludo esquimal, y es muy lindo, muy tierno esto para la gente que quiera aplicar a partir de ahora el saludo esquimal. Y, ¿qué te iba a decir? Se usa más en parejas, pero casi todos realmente agarraron esa costumbre y empezaron a usar nomás ya el tema. Claro, en familia al menos se ha de usar este saludo. Qué lindo, buenísimo, Pitti, tenés que agregar a estos saludos la despedida del paraguayo. El paraguayo cuando se despide te dice chao, 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 camina Cinco Pasos, y después nos vemos mañana, ya yo se chata así, camina Cinco Pasos. Otra vez, y después mañana vemos Mateco y vamos a... Sí, sí, sí. No, ya no, ya es pedipay. Eso yo me di cuenta cuando un extranjero me dijo, ¿por qué se despiden tantas veces aquí? Y me empecé a fijar y en serio, le acompañamos Cinco Pasos, hablamos tarde Cinco Pasos, hablamos tarde, nos despedimos, nos despedimos. Eso es el famoso saludo, despedida. Eso es cuando da gusto y le queremos soltar a la otra persona. Otro de las despedidas, por ejemplo Que veo que es muy clásico ahora Es, por ejemplo, el beso en la frente O en la llegada, en el saludo O en la despedida también, como que es algo más Un poco más elevado Un poco más Claro, y se suele hacer con los papás o los hijos Mi mamá, por ejemplo, cuando yo llego Automáticamente yo me agacho y ella me da un beso En la frente, es un clásico En mi casa, por ejemplo, ya sea con mi familia Que nos damos besos En la mejilla directamente, yo me agacho Me da un beso en la frente Y hace un saludo, o yo llego Depende de quién llega en casa, si llega mi mamá Mi papá, nos damos Un beso en la frente como Un cariño, ¿verdad? Y un abrazo Me parece bien, saludos del mundo Saludos también de la casa de Pity Que bueno que a veces uno quiere demostrar Cierta ternura y no es muy Expresivo y lo puede hacer con un saludo Pity, gracias como siempre Por acompañarnos esta mañana Y vamos a ver cómo nos saludamos Vamos a ver, ya queremos verte Pity A ver cómo, besito en la frente Besito A Nico le voy a hacer el saludo aquí mal Y a mí me va a hacer como Ay, me retiro, me retiro Esto no puede ser Qué baro, baro Chao